Durante este 2021 se han llevado a cabo varios proyectos de infraestructura por medio de las diferentes asociaciones de desarrollo y comités de deportes de las comunidades en Pérez Celedón con el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón por medio de los recursos municipales distribuidos a los consejos de distrito. En el caso del Distrito de San Pedro y asignados a la Asociación de Desarrollo de la Localidad, se logró la construcción de la gradería de la Plaza de Deportes de la Localidad. Este es un proyecto importante que está en ejecución. El objetivo es precisamente que se pueda contar con esta infraestructura para que los vecinos puedan de una manera más confortable observar las diferentes actividades deportivas que se desarrollan ahí. También les informamos que por medio del Consejo Distrito del General y asignados a la Asociación de Desarrollo de la Hermosa, se hizo entrega de equipo para el mantenimiento de la infraestructura deportiva de la comunidad. Esperan que den buen uso y resguardo a este equipo que será de gran utilidad para esta localidad. Y también hablamos del Consejo Distrito, Daniel Flores, que asignó recursos a la Asociación de Desarrollo Integral de Baidambú para las mejoras de la Plaza de Deportes. Se trabajó en la construcción de una malla importante para el resguardo de esta infraestructura deportiva, que también es muy utilizada para la práctica de los deportes. ¡Gracias!